Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos y hermosillo, son, en lo que va del año, KGM ha sumado alrededor de 100 muertes a causa de la inseguridad que se vive en la ciudad sonorense. Manuel Emilio Hoyos Díaz, presidente del Observatorio Sonora por la Seguridad, dijo que julio ha sido el mes más violento del 2018, contabilizándose aproximadamente 30 homicidios. El problema ha aumentado. La violencia, lo que ha ocurrido, pero también el tema de inseguridad, el robo con violencia, el robo a negocio ha aumentado en lo que va del año, señaló. Puntualizó que es importante definir nuevas estrategias en materia de seguridad, diseñar políticas públicas y generar objetivos a corto, mediano y largo plazo. Catalogó de, lamentable, la situación que se ha desencadenado y que además se ha deteriorado que KGM se encuentra en la lista de las 50 ciudades más peligrosas del mundo. Hoyos Díaz dijo además que es importante analizar a las fuerzas policiales, es muy importante el que ellos esté bien prepararnos y sobre todo capacitados, comentó. Expresó que el problema de violencia no se encuentra entre los grupos criminales o el sistema de justicia, sino en la incapacidad de los operadores para retomar el control. Alrededor de 300 ciudadanos se unieron en una marcha para exigir justicia y hacer un llamado a la paz. E-X-P-A-G-J-J-U-L-I-G-R-2018 Calificar la nota, cero rating, yo expreso, repórtanos por WhatsApp 6 6 2 1 2 6 2 7 2 1 X Resultados de la encuesta